Música Que tal amigos, bienvenidos a toda la gente por aquí en Youtube, les damos la bienvenida a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, también esta transmisión para toda la gente, por aquí vamos a pasar un rato agradable, con la familia Por aquí para María Zulema, Amador, primer comentario, saluditos Estamos festejando los 10K de María María Un saludo, gracias por estar aquí Ay, le viene esa paletina No, vamos a festejar Vamos a festejar ¿A dónde? No se dice Vamos a festejar Fue la radio Espetalo Ya esta por aquí, el pastel, mire el pastelito para... para que sea muy bueno... Los 10K de Pedrito y pues están bien contentos para... Y rojo por el samaritín. Mariela, ay, saluditos hasta francia, bienvenida. Saludos muy bien. Saludos para todos. Saludos para todos. Lorena Monroe, saluditos también. Saludos. Imelda Escobedo, saludos, muchísimas gracias. El Abraje, saludos. María Corona, saluditos. Margarita Ramírez, saludos, mija, bienvenida. María López, bienvenida. María López, bienvenida. Participante de Zaragoza. Miguel Zeta, muchas gracias. Felicidades, bienvenido. Carmen Rivera, de Chicago, de Cabojo. Mendes Lovero, saluditos Adriana Armendariz, saluditos saludos para Essie Adriana Armendariz saluditos gracias a Essie también por ahí un saludo muy cordial para nuestras buenas amigas allá en los Ginaga para Lorena Monroy hola, saludos también para Lucía para Adriana Armendariz le mando saludos también para Lucía saludos al pueblo colorado muchísimas gracias verla Amato muchísimas gracias Anita Martín saludos bienvenido Mucho de hoy te han a verme, porque no tengo que darle, y si te hago una llamada, me pedo de mis pasas claras, voy a hacer corte de gana, hasta con mi propia sangre. Carmen Quirantera, muchísimas gracias, saludos hasta Chicago. El dinero no sea el hombre, el hombre hace el dinero, puede que salga de locos, que le haya sido austero, pero si yo seré el mismo, que te puede llegar. Muchas gracias. Estamos listos para los camiones, Dios les damos saludos. Ya estamos listos para los camiones. Ya nomás falta sacar el Bucanas que tenemos de guardar el 18. Irlanda Rivas, muchísimas gracias. Saluditos a Tizapán de Zaragoza, saludos a Carmen Pineda también, saluditos. Camila. Francisco Ayala también, bienvenido. ¿Qué otro? En Rompope. Gloria Saldaña. A la madre. Camila, Rompope. Ya la madre. Me la manden un poco. Bueno, así que... No, pero hacerle... Camila a la madre. Camila a la madre. Miren todo lo que me he tomado, por eso no me he puesto borracha. Ya sé Rocío Velázquez Saludos mija, bienvenida Hola 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 Saludos Saludos Así Así, dos Saludos 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 Pedro Saludos a todos Alma Flores Buenas noches, bienvenidas De Mil Una, gracias Margot Blornejo, gracias Coco Núñez, saludos, muchísimas gracias Juana María, gracias por su comentario Bueno, déjenme Les hago primero más entregas Antes de cenar, ¿no, Pedrito? Sí, sí, pues saludamos ¿A dónde? ¿A dormir o qué? ¿Qué son? ¡Pedro! Yo soy en Ramirez, saludos Gracias ¡Ay, Chabela! Miguel Ceja, saludos ¿Pedro? ¿Lupa? Voy a entregar primero Este regalito para Sofi Que le mandó a Adrián Armendoriz Le mandó una ¿Qué, Pedrito, dijiste? Una tetera eléctrica Ah, no, mucha gracia ¿Es una tetera? Adrián Armendoriz, mucha gracia Una mamila No, tú eres una mamila No, 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 no ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué agradoso! ¡Ah, no! Vamos a ver, hasta, veanla Aquí está Su padre, miren Se dio que veía la de Toñita Y hasta Pedro quería una Pero no la encontró No, ya me la compré yo ¿Ya? ¡Uy, ya! Gilberto Seáñez Saludos No, no, no Me da vergüenza Mira que ahorita Mira, muchas gracias Es esta grandecita, eh Ay, también nosotros Ya llegamos a los 125 camas María López, saluditos Muchísimas gracias ¿Qué, mi amor? Lo tenemos muy buenos, amigos Muchas gracias, Adrián Armendoriz Muchas, muchas gracias Saludos para Toda su familia Y para este, también Y para ¿Cómo se llama, hija? Lucía Lucía Sí, está bien No, muchas gracias Dios los bendiga También Por tanto, es mi corazón de chocolate Mira, Juanita Gracias, hija Para Sofi Uno para Isabel Ah, gracias Fanny Uno para Fanny Uno para Fanny Uno para Fanny, Lu Muchas gracias Saluditos Saludos para él ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Para Pedrito Ah, gracias Adriana Para Junior Gracias Adriana y Jessy Saludos Y para Rupita Y para Don Esteban Y para mí ¿Y era? No, no Dijo que no Muchas gracias, Adriana Muchas gracias ¿Quieres cabrón? ¿Quieres cabrón? ¿Quieres cabrón? Gracias Adriana Dios lo bendiga Aquí está ya los míos Miren Ah, son míos ¿Qué es eso? ¿Chocolates, hija? ¿Chocolates? ¿Qué es eso? 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 Un carro Silvia Castro Muchas gracias Gracias Estos son de Ailín Gracias Estos son de mi nieto Ailín ¿Qué te gusta? Gracias Adriana Gracias Y estos son para Mi hija Dayana Nomás que tampoco No está Anda trabajando Anda trabajando Sí ¿Qué? ¿Aquí ya alguien Cagas en torre? Sí Y este Ya queda A los de Sergio Y tengo otros Que entregar Estos son de Sergio Y tengo otros Que entregar Dice Lupita Que quiere comerse uno Yo también Lupita Pero de los tuyos Carmen Ríos Gracias 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 Adriana Y ese Gracias Dios los bendiga Que se los multiplique Y tengo que entregarle Unos a Gustavo Unos a Gloria Martínez Y unos a Araceli Villalobos Que le mandaron también A mi hijita Araceli Villalobos Muchas gracias Y las aspirinas De Gustavo Que no se me olvidan Ay Gustavo Que le mandó Adriana También ¿Qué cuantos años Gustavo Con sus pirincas 31 Y separados Separados Como dobles Si tenemos 31 años Ya juntos 31 años Primero Yo soy Saluditos Saluditos Bienvenida Guadalupe Saludos a Melani Y Joana Guadalupe Sánchez Saludos Para Melani Y para Joana Le mandamos un saludo Claro que sí De parte de su abuelita María Corona Y aparte de su abuelita María Corona Saludos Saludos Y a toda la gente amigos Muchísimas gracias Por el apoyo Que Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias Por el apoyo A toda la gente Vamos por más Por los 100 mil Escritores Primero Dios verán Verán que sí Vamos a ir echándole ganas Vamos a cantarse una rolita Carmen Benito Gracias ¿Cuál? ¿Cuál te tocó? Leticia Ceballos Muchísimas gracias ¿Puedo? 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 ¿Qué? ¿Te quieres saludar? ¿Cuál? 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 Muchísimas felicidades ¿Cuál? 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 no van a servir, ellos traían dos camaros, un oscuro y un povero, que los dos traían ropa y en el povero el dinero, también traían maquinaria y muy buenas baterías. Para esclavar los rieles y hacer los cambios de vida. Y le dice a José, no te pongas amarillo. Vamos a robar el tren que viene de Bermigillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. Válgame el santo niñito, me agarraron a José. En la esquina del mercado lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le besaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. No me pongo, me pongo. Yo también me puedo decir, por favor. Ahí está esa canción de los dos amigos, dos amigas. Gena, Guapimé. 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 Mariel Inel, saluditos hasta Francia. Muchísimas gracias. Mielda Romero, saluditos hasta Santiago de Chile. Sonia, saluditos. Muchísimas gracias. Ana, Paola Figueroa Hernández. Muchísimas gracias. Yales Villarba Hernández. Muchísimas gracias. Saluditos. ¿Para qué? ¿Pero qué es tipo C? Blanca Celida, saluditos. Nadie me viene. Muchísimas gracias. Mariposa Escobero, gracias por su portación. Yo solo multiplique. ¿Para cenar? ¿Eh? Para cenar. ¿Qué tal, Lupita? Lupe S, saluditos hasta el Paso Cefas. Carmen Benito. Muchísimas gracias. Saluditos. ¿Qué tal, Lupita? ¿Estás ? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola, venir a ser? ¿Hola, Lupita? ¿Cómo está? Ni sabía que no era aquí, Lupita. ¿O sí? ¿Hey? ¿Sabía que no era aquí o no? Bueno. Será que no te salió, Lupita? Disculpa. ¿Qué? ¿Qué, amor? Te voy a cantar una canción No, no, no Me gusta mucho, me gusta estar Aquí está, acá No, no, no Me gusta mucho, me gustas tan que no te imaginas Me gusta mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy de enamorar Porque me gusta, porque me encanta Porque te amo Porque me gusta, porque disfruto Estar a tu lado Te vestir Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Presumirle a la gente que estoy de enamorado Porque me gusta, porque me gusta, porque me encanta Porque te amo Porque me gusta, porque disfruto Estar, estar, estar a tu lado Estar, 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 estar Para Silvia Castro, manden un saludo, hijo, porque dice que a veces no le alcanzan a saludar. Para Silvia Castro, saluditos. Saluditos, María Chaires, María Sodaña, María Martínez, ¿cómo está Manuel? ¿Cómo está Laguna? Siete Pache 12, gracias. Clara González, Juan Pucucino, gracias. Estrellita, muchísimas gracias por el apoyo. Ayúdese, gracias por su comentario, bienvenida a Patricia Peña. Gracias. Verónica García, saludos. Para María Salema, saludos. Muchísimas gracias. Félix Núñez, muchísimas gracias. María Sandoval, muchísimas gracias. Segunda, primera. Gracias. 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 Junior. Junior. Sí, está muy fuerte esa canción, me gustó mucho. Ay, me encanta. Gracias. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué más te gusta de la tatorreana, amor? Salguitos está atorreado, ¿no? Ay. Toda la comarca, la comarca, la comarca. Por María García, saludos. Gracias. 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 ¿Cómo vas a comer? Ya nos dijeron, ya nos regañaron Ahorita aventamos la de bonita también Ahorita se la quedan toda A Johanna ¿Quieres la? Agármela Ahorita nos aventamos también la de la mela amarga Hasta la mela amarga Ahorita cantamos la de la pareja ideal también Johanna y yo la vamos a cantar el verano No creo Menina Fernández, muchísimas gracias, saludos María Iglesias, muchísimas gracias por la paz Que mañana va a Garibaldi Dice de, mire Johanna Lo que le hice una amiga Que está aquí en mi casa Que mañana se va a Garibaldi A ver si le canta Garibaldi es una plaza donde va a muchos mariachis Allá en Aquí está Para Juan Fernando López Saluditos ¿Qué, mi amor? ¿Voy? ¿Voy? Alesia Reyes Atención a los Laredos, saluditos Véronica García Nos aventamos la de los 500 novillos, claro que sí Estaba llorando un teléfono Es el mío Ivania y Sofía, saludos y muchísimas gracias Ahorita, ¿dónde vamos a ir a comer mañana? A la costa de la angosta ¿Ahí se llama, eh? A la costa de la angosta No me acuerdo ¿Ya le ponemos camarones ahorita? Claro Y los también comemos Con crema chile de chipotle ¿Qué, mi hijo? Que es la que comemos camarones con crema chile de chipotle Pero eso estará en camarones Esto es pago Por eso me llenan más camarones, ¿no? Es pago María García Después la busco, la escucho para ¿Eh? No creo ¿Por qué a la una? No, pues Escuela A las Más a las 12, ¿cincuenta? No Pues a las tres A las tres está bien ¿Pero qué, mi hijo? ¿Por qué a la una? No, pues a las tres ¿Por qué a la una? ¿No, a las tres? Sí, a las tres Pero este se puede No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonia, saludos. Francisco Ornelas, gracias, gracias, saluditos también para usted, bienvenido. Martita Soto, saluditos Martita. Fíjese que cambiamos de plan Martita para mañana. No, allá en el restaurante no nos vamos a ver a la una, nos vamos a ver a las tres. Porque Johanna va a la escuela y Sofía va a trabajar. Porque yo quiero un Black Pass. Pero si voy temprano no me lo acabo. Sí. Vamos a quedar para agarrar más hambre. A los tres ya, ya traigo. Sí. Y andando con mucha hambre y comer bien. Sí. Yo creo que voy temprano en el restaurante no me vamos a ir porque no como a gusto. Necesita llevar mucha hambre. Chispita, saludos, mija. Sofía, le manda saludos, Chispita. Chispita, gracias. Ahí temprano. Ahí sé, le manda, te manda saludos, Chispita, mija. Para Chispita, saludos, gracias. Esperan Parán, saluditos igualmente, mija. Oye, ¿qué vas a traer al niño, ma? Félix Núñez. Sí, mire. Y la verdad sí me gusta consentir a mi familia. Ahorita, más al rato, mijo, yo creo. Lo trae su papá. ¿Cuántas personas hay en vivo, mamá? ¿Eh? ¿Cuántas personas hay en vivo? Ah, 1047. ¿Qué? Norma Martínez, saludos, mija. Bienvenida. Desde el... Maribel, saluditos, mija. Bienvenida. Saludos hasta Nueva York. Maribel Ruiz, saludos, amiga. Bienvenida. Bendiciones. Marta Guerra, saludos. Bienvenida. Maica Moda, saluditos, mija. ¿Qué es la cámara bloqueada usted? ¿Cómo es, amor? Ah, contéstele, entonces. Felipe Hernández, saluditos. Bienvenida. Hermelinda López. María Miguel, saluditos. Olivia García, Luján. Saludos, mija. Bienvenida. El título... ¿Cómo se llama el título, Pedrito? ¿Cómo se llama? Maribel Ruiz, muchas gracias, mi hermosa, igualmente, para ustedes. Pedrito. ¿Qué? ¿Qué título lleva? ¿Ya no quieren más, mi hijo? Junior. No. ¿Tú, Pedrito? Celebrando. Gracias por el apoyo. Claudia Pizarro, saluditos, mija. Lorena Izaguirre, saludos. Bienvenida. Males al... Males al daña. María Martínez, saludos, mija. Dulce Corona. ¿Qué? 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 Dice Eduardo Ramírez. Toñita, cuide la figura, la figura que está en el mostrador. Yo pensé que la figura mía. No. Yo creo que es aquel florero, ¿no? Pues es la única figura que está en el mostrador. O cuál mostrador o cuál figura me dice. Aquí estoy yo. Ah, la figura de Pedrito. No, 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 es Pedrito. María Sandoval, saluditos, mija. Bienvenida. Petra Saldaña. ¿Te manda saludos, Petra Saldaña? Dice. Se están ahogando, mija. Petra Saldaña, saludos. Gracias. Rosy Uribe, saluditos, mi hermosa. Bienvenida. Muchas gracias. Bendiciones también para ustedes. Madre. Madre, ¿cómo? Madre, ¿cómo? Madre, ¿cómo? Madre, ¿cómo? Estuvo muy frío ahora. Bueno, se quemaron los frijoles. Se me quemaron los frijoles. Pero no hice frijoles para cenar. Entonces fue a Joana. Ah, entonces fue a Joana, ¿verdad? Eso no fue frío. Bueno, no fue frío, fue muy airoso el día. Muy airoso el día. Muy falle. Casi no, casi no volábamos. Y casi no, es que va a seguir. Vamos. Males Saldaña, saludos, mija. No, nos saludamos aquí, mija. Bienvenida, mija. Geomata, saluditos, bienvenido. Rosario Fonseca, muchas gracias, saludos. Miren, miren el que había comido camarones en crema con chile chipotle. ¿Ya no quieren más? Como estoy en la gimnasia, tengo que comer bien. Híjole, pues nomás pasarás por afuera. Estrellita, saludos, mija, muchas gracias. Igualmente para ti, bendiciones. Sí, negociable en crema. Aquí en corazón. María Sandoval para Aysel y Eleazar. Les mandan saludos. Saludos. Gracias. Al norte de la que fuera, por vía del leal, por venir. Carlos Pá, este se quedó un pie de esperanza del día. Vaya, te gustó. Ándale, ya, te lléganlo. Luego, cuando guste, por aquí esperamos. Bienvenidos. Intembox, ahí le pregunto. Junior, te manda preguntar el Compar Intembox, que cuando tienes en vivo. Mañana. 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 En la comida, allá en el restaurante. No sé si en la comida o saliendo o antes. Ah, bueno. Pero sí, mañana, mañana. Ah, ok. Es que mañana nos vemos por ahí, Jesús. Y el miércoles también, primero Dios en la noche, ¿verdad? El miércoles en la noche. Ah, sí. También, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Sí, pues no digas porque hay mucha gente aquí. Sí, por eso ya sé si van a querer ir al en vivo contigo también. Micaela Morín. Mija, está trabajando. Trabajé en una maquila, en una fábrica, en la tarde. Acaba ya. Y por eso no pudo venir, mija, por eso. Sí, pues, ¿a dónde vamos a ir? Ahora faltó. Ah. Acaba. ¿Ya no quieres ir? Sí, acaba de hablar, mija, ahorita. Ah. Isabel Montoya, saluditos, mija. ¿Ya no quieres ir? Bienvenida. Ah, bueno. Sofí, le manda saludos a Isabel Montoya. Ah, Isabel Montoya. Vamos a dar una maquila, papá, porque quieras. Saludos, gracias. ¿Cómo que sí? ¿A dónde? A ti, chihuahua. Junior, les manda saluditos. Ay, Dios mío, María Sandoval. María Sandoval, saludos. A ti, ya, Fanny. Se está ahogando, Fanny. María Alonso, dicen que aquí en Chihuahua no se acostumbra a eso. Uno va a comer a los restaurantes o a los, o a los, a un puesto donde sea. Y si traes sombrero, es muy difícil que te lo quites porque no hay dónde ponerlos. O sea, ni la cachucha ni el sombrero se quitan. Ahorita vino un comentario que dice que la chamarra también y vaca, pues, no tendrá un frío allá donde. No, aquí sí está haciendo frío. Margarita Ramírez. No es una, bueno, ya nosotros no hablamos con una falta de respeto. Hay lugares donde sí, y se respeta a sus comentarios, y se respeta a lo que ustedes piensen. Pero hay lugares donde sí, que como que es una falta de respeto, que no se quita el sombrero. Sí, pero aquí ya es una costumbre. Pero aquí es una costumbre, está en cualquier restaurante y la mayoría de la gente que lleva sombrero no se lo quita porque no hay dónde ponerlo. Y sí, ya se vuelve una costumbre. No quitárselo, si lo traes, no. Y yo no lo veo malo, nunca lo he visto malo porque, ¿te ves? Micaela Morín, gracias, mija. Antes hicieron muy listos. Porque mi papá, me acuerdo que mi papá hacía en la casa. Con un rompecabezas. Y yo me la pongo así. ¡Quítese la pucha! Dice, espérense lo que dice, pongan atención lo que dice Amanda Ramos. Póngalos a limpiar, Toñita. Ahorita en cuanto terminen, mija, los voy a poner a limpiar. Bloquéla, 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 por favor, porque esos manos comentando no vamos a aceptar aquí. Abrazo, Amanda, bendiciones. No, si quiere así, ahorita le ayudamos a Toñita. No, lo bueno es que es desechable. A mí por eso me gusta el desechable, ¿por qué? ¡Ay, sí, Toñita! Todos los días que nos invitan a comer, yo lo digo a Toñita. ¡Hole, que no era tan sinvergüenza! Sofía Martínez, saluditos. Bienvenida, les manda saludos Sofía Martínez, Pedro. Sofía Martínez. ¡Ay, se está quemando la boca! Ah, mira, dice Patricia, ¿qué significa maquila? Para Sofía Martínez, saludos. Maquila es como una fábrica. Es una fábrica aquí. Se producen muchas cosas. Sí. Así, pues, como una fábrica, como una fábrica. Es una factoría. En un lado es de una fábrica, en otro lado es de una factoría. Nomás que en la maquila trabajan muchas damas. Aquí se costuma la gente, pero las damas trabajan. Hay maquilas, pura mujer. Hay maquilas donde hay puros hombres. Y hay maquilas donde hay puros hombres. Sí. Pues los más pesados, donde son más pesados. Sí, para los hombres, ¿verdad? Para el menino superior. Muchas gracias, la menina. Son puras mujeres. Dice Margot Cornejo, que el que coma más, limpia más. Parencia, por favor. Ya parencia, por favor. Ya no quiso comer. Y Farni, ya no habla porque dice que está muy seria. Porque le dice mucho que no hable. Miren, también dice él, ya no habla. Ya no van a hablar en los en vivos. ¿Ya no? Ya no. Elvia, dame saluditos, mija, bienvenida. Felipe Torres, así es. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque somos muy pericas, ¿verdad? O sea, porque no quieren que estén hablando cuando ellos están cantando. Pero, no hablamos. Pero, no hablamos. Y luego. Es que, ¿por qué no hablas? Ponga a la otra persona porque esta persona no habla. ¿Ah, sí? O, ¿qué? Ay, almayate porque hablas. Coco Núñez, claro que sí, mija. Ahorita las pongo. Sofí, le mandas. Le mandas saludos a Amanda Ramos. Gracias. Nadia Ortega. Muchas gracias, mija. Pues ya. Ana Francisco, saluditos, mija. Muy bien, aquí todos contentos. Gracias a Dios. María Alonso dice que tengo unas nueras muy guapotas. ¿Dónde para ir? María. Ahora sí te gustó el comentario. Ahora sí voy a hablar. María Alonso, saluditos. María Alonso dice que ahora que yo tengo unas nueras muy guapotas. Muchas gracias, María Alonso. Muchas gracias. Pero se les olvidó la nieta también. No, no, es cierto. También se les olvidó la nieta, Isel, también. La hija también. Y a Isel, miren, también está muy guapota, miren. Saludos, gracias. Sofí, Lupita. No, la de acá no se les olvidó. No, la de acá no se les olvidó. María Martínez, les manda saludos a todos en general. Gracias, saludos. Feliz Núñez, muchas gracias. No, más o menos de veces en comer a todos. Gracias, bendiciones. Gracias, saludos. Sofí, ¿quién qué trabaja? Dice Rosario Fonseca. ¿Tú? ¿Trabajas? ¿Tú? Demostradora de galletas, puede ser, un saludo para mi jefa, Miriam, si nos está viendo, Miriam, que quiere ir a bailar la plaza, dice. Ah, luego, luego. Cuando quiera, ahí a Miriam. Ahí la sonsacamos. Sí, ahí trabajo vendiendo galletas. Ahí me ve mucha gente y me saluda y se siente bien bonito cuando estoy vendiendo galletas, hasta me compras. No, yo cuando no compro galletas también. Ah, mi papá también y Toñita lo presta. Ah, sí. Ah, también. ¿También? Hasta mandé una foto con mi papá y Toñita ahí vendiendo galletas. No sé, es cierto, qué bonito se siente que sale uno a la calle. Irma Arguello, muchas gracias, saluditos. En cualquier lugar de tendencia o lugar donde vaya uno, por lo menos una, dos, tres personas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Cómo están? Sí. Y los muchachos, ya lo sabían, a uno ya lo conocían. ¿Cómo se siente el pico? ¿Qué tal? A ver, pues, ya, tú me hay que tomar una foto con usted, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Por acá? Señora de la gazonera, siempre que llegamos, ¿no has visto así? No. Ah, sí. ¿Qué pasó, artista? Muy contento. Siempre que llegamos. ¿Cuándo la gazonera? ¿De aquí de la gazonera? ¿De las hogares? Sí, de las hogares. Irma. ¿Cómo está, señora artista? ¿Cómo le digo? ¿Y siempre que llegamos? Pero la gazonera está aquí. Aquí, mijo. Irma Arguello, saluditos, mi hija, bienvenida. Enfrente de los hogares. Enfrente de los hogares. Enfrente de los hogares. Esos tipo de problemas. Sí, vamos. Dejen su like, por favor. Faltan muchos likes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted es hoy? Ya no tiene ni confiar, ya no tiene. Pues está como la señora donde tocaron el sábado, ¿verdad, mijo? Bien contenta. Ella es fan de Musical Milagro. Muy contenta que estaba ella. Claudia Pizarro, claro que sí, hija. Lupita, te manda Claudia Pizarro, saludos, dice que tú eres la más hermosa. Saluditos, Claudia Pizarro. Porque los de... 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 Y este... Ajá, ajá. Y vino a firmar el contacto a la señora. También me dijo que... Porque lo de... Cuando me dijo, oye, pues no me lo ponen ustedes. Mirna González, muchas gracias, mija. Por tus bonitos comentarios. Igualmente, bendiciones. Es que ya no te estés me asignando. Pedrito, dice Juan Ríos, que muchas felicidades por tus 10K. Y en lo que nos dice, Pedrito, ¿qué comes el plato? Irma Arguello. Ah, muchas felicidades, mija. Muchas felicidades por comentar, porque no todos les gusta comentar. Yo creo les da vergüenza, les da pena, no sé, pero gracias por comentar. Y bienvenida. Madre Martínez, ¿cómo está el aire por allá en la laguna? No se los llevó. No se los llevó. O nomás aquí, me hizo aire. Yo nomás aquí, fíjate, para allá, para allá. Familia Paco Paz, saluditos, bienvenidos. Amanda Ramos. Te manda saluditos, Aysel. Amanda Ramos. Saludos, saludos, gracias. Lupita, te manda saludos, Amanda Ramos, mija. Toma el teleno, mija. ¡Ey! ¡Ey! Y síguele, Pedrito. Adriana Acosta, saluditos. Bienvenida. ¿Qué es esto? Adriana, ¿cómo te van a salir? ¿Dónde están los hermosillos o no? Adriana Acosta, muchas gracias, saludos. Ella te quiere ver, no se despierta. No, que sí, lo que pasa es que les digo que va trabajando. Ya no es la misma, ¿verdad? Dice... Muchas gracias. Yalis Villalba. Yalis Villalba. Ah, sí, mija, Pedrito acabó con todo. Móntale. Saludos para don Pedro. Ay, lo más quiero. Me da un sueño y luego me dormí y me da un hambre. Ya, ya te pusieron dolor. Saludos para don Pedro, dice. De Micaela y Lopidel. De Montclair, California. Yo creo que es que es don Pedro. Dice Amanda Ramos que... ¿Cómo se dice? Hidao. Ay, Dajo. Ay, no. No puedo pronunciar. Es que necesitan... Necesitan mandarme a estudiar inglés. Ay, Dajo. Que está nevando. Está nevando. Sí. Padre. ¿De dónde? Aquí nomás mi agua cae. Marina Lozano, claro que sí, mija. Puro aire, puro polvo. Es de Adán, me dice, con mucho respeto, pero Lupita es la más bonita. Sí, ya dijo. Ya, ya, ya. No te emociones, ¿eh? Tampoco. Gracias. Marina Lozano, si gustan apuntar mi número de teléfono. Manuel Martínez, si me puede ayudar a apuntar a este, a poner mi número de teléfono. Es 614-115-6042. ¿Qué? 614-115-6042. Yolanda Núñez, no le entiendo. Dice Don Esteban y Toñita. Yo sí estoy de acuerdo en que hable Sofi, pero no tanto. Yo también. Ella también, pues ya ni habla. No, ya no. Ya no la van a hablar, pues ya. Manuel Martínez, muchas gracias. 614-115-6042. Sí. Pedrito, ¿ya te dejo el en vivo, corazón? Voy a terminar de cenar. Bueno, los dejo con Pedrito. Ay, Pedrito. Con Pedrito. Para Ana Francisco, saludos y muchísimas gracias. Ay, sáltalo. Ay, gallinero. Pedrito. Yolanda Núñez, muchísimas gracias por el apoyo. Saludos. María Miguel, saludos. Saludos. ¿Quién dijo? María Miguel, mi hijo. María Miguel, saluditos. Saludos, saludos para todos. Saludos. ¿Está grabando para él? Sí. No, ¿qué hago? Ay, para que no se vea tanto que estoy en el teléfono. Es que estamos leyendo los comentarios, pero les mandamos muchas saludes. Y para Miguel Ceja también, gracias por defender la voz de Mía y de Fanny. María Ceja, muchas gracias. 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 Saludos. Saludos. Ay, mujer. ¿Te mandan saludos? Les doy. Oh, de Corpus Christi. Saludos, qué chido. Les mando muchos saludos hasta allá. Para ti nada, Neumann. Bendiciones. Ay, de Vela, saludos. Muchísimas gracias. Lo que dice Eduardo Ramírez, que es de... Sergui. ¿Qué chiquelete? ¿Qué chiquelete? Y las de brinca. No, es que cuando uno come... Alex Puña, saluditos. No es bueno cantar. Luego, luego. Elizabeth, oiga, muchísimas gracias. Por la fuerza. Ah, sí. Se le sube a uno de los icólicos. Uuuuh. ¿Cuál de me va? Menos. Roger Martínez, saluditos. Estas cajitas para Michoacán. Sonia López, sí, voy a tener que... Yo voy a ponerme ahí a componer, saludos. Claudia Pizarro, gracias, bendiciones. Lupita Murillo, muchísimas gracias, saludos. Elizabeth. Ah, saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, es que acá estoy viendo los comentarios y los guatropeo. Estrellita, muchísimas gracias, saludos. Para Rosa, saludos hasta Tijuana, muchísimas gracias. ¿Qué dice Eduardo Ramírez? A ver, ¿cuándo Fanny se avientaron a los grupos de Durango? Tiene Neumann. ¿Tiene Neumann un saludito? Neumann. Es Neumann. ¿Dónde está? Neumann. 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 Saludos a Junior, somos super fans, saludos a Joana, que chula con Pedro, desde Vancouver, Guadalupe. Saludos a Vancouver, Vancouver. Copas, García, saluditos a todos. Para Chiquilla 707, saludos, gracias. Gracias, Espinosa Paz. Tepache 6, te canté. Tepache 12, gracias. ¿Qué falta? ¿Qué falta el tequila? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no quiero nada ahorita. Ahí tengo Don Julio, mi hijo. Mira qué rico que tiene Don Julio. ¿Qué cantes ahí se lo estoy diciendo? A ver, ahorita por el fin de semana. Verónica García, saluditos hasta Kansas. Saludos a Aidee, dice hola Junior, Fanny, Lesaria, ché. Hoy la novia de un amigo, también deliciosa. Aidee, saluditos. Andale. Gracias. Mira. Son a López, sí, les vamos a poner a bailar, verán. Puso Son a López, pues ya que Fanny y Ivana no cantan, pues que les hagan coreografía. Vamos a hacer las animadoras, ay. Se van a agarrar como los dos borrejitos que están. ¿Y los has visto? Como el de la bici que se murió al lado de la perra. El muchacho este que anda con el micrófono ahí. No, como el del evento del viernes. El que le hacía, se agarraba con la misa mujerita, estaba un señor en el viernes. No, está con el sombrito, me lo hacía. Vivasac, cuatro, gracias, gracias. Vivasac, cuatro, gracias. Saludos. Sí, pasen. Sí, pasen. Cállate. ¿Y tú estás mirada? Sí. ¿Se van a ir para allá o...? No, cuando ya no. Mira, 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 doce y media, mira, doce y media. No, mira, 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 mira y por ahí para que pasó lupita que pasó trabajo de las dos en adelante ya depende a la hora que cierren a las 11 o hasta las dos yolanda núñez saludos nadia ortega muchas gracias muchas gracias y si nos gusta los tosticeviches ahí nos manda la la dirección para visitar la verdad que sí francisco la pregunta quién de las tres parejas se casa primero el primero yo no voy a ese viaje todavía que no te oyes amor de que hables si estoy mandando saludos saluditos a tarajaca qué cariño pita no de ni idea no de ni idea dale pedro que mañana es el día perfecto para pedir matrimonio mañana es un día perfecto para pedir matrimonio nada más es del amor de misa nadie dijo que era el día de casamiento aunque haya colectivos aunque haya colectivos dice Alfonso Longoria que quieren ver a Pedrito y a Johanna bailar en la plaza porque no han ido no hemos ido por el clima no se ha prestado el clima está está muy río nosotros que más quisiéramos estar ya en la plaza trabajando pero todas las semanas como frío en los jueves bueno desde los pasados como frío no está bien mira a María Ortega que has tenido que estoy en la Pedrito de Ojeda en mi plaza Verona se llama Raíscos en hay mamita nadie es si va María Sontana si si sabemos donde está yo la verdad nunca he ido ah yo si he ido una vez fui a comprar unos tostis yo nunca he ido pero son muy buenos también pero si he visto hay publicaciones en Facebook y se ven con machaca con machaquita y está muy cerquita de aquí de donde vivimos muchas gracias verá que rato si le echamos la vuelta que canten las tres ahí está el Farni y Johanna yo les hago coreografía yo no canto yo vi el castillo detrás de una detrás de desde Panamá nos saluda detrás de un gran grupo existe una gran familia al lado de un grupo musical existe una gran familia estamos juntos al lado o sea al lado siempre vamos a estar felices estamos unidos estamos ganados bien bonito silvia muchísimas gracias un viernes nadie santana claro que me tiene que cantar yo pero pues primero que se me quite la vergüenza pues sí pronto mañana pasado adriana acosta muchísimas gracias saludos tenemos 35 años juntos y sin casarnos y hemos sido muy felices ah que bueno muchas gracias felicidades primero que se case Farni y Junior dice María Sandoz como que no te escucho yo que ahí dice como que te escucho borroso así te lo has animado arriba vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda a la tienda yo se les vio un poco a la tienda a la tienda está con el terreno así que la vela marisa chaviano ¿verdad por un peso? para marisa chaviano saludos y pues ya voy a esperar a muy pronto cantar es que la verdad todavía así como que me da vergüenza pues en la vida de un grupo ¿quién es lo más importante? los más importantes son las personas que yo que les quiero soy yo que siguen al grupo que son ustedes ustedes son lo más importante para para los otros entonces pues hay que tratarlos siempre con cariño con respeto ¿qué pasa? ¿ya terminaste? ¿eh? audelia pulido buenas noches ¿y ustedes? son lo más importante que hay en tu grupo saluditos audelia mira dice nadie santana a Itzel me encanta cuando canta las del límite son de mis tiempos ¿las qué? las del límite a las del límite sí mira que son canciones que yo disfruto mucho mi hermano González Casanova en cámara la hora que lo colocaron a ir para sus mañanitas no es que es como muy feo Manuel no pudimos ir todas las semanas en todas las semanas no pudimos ir por el clima ya ven que está ahí usted ha venido y ya ha visto que está muy feo ahí a veces el aire a lo mejor no le ha tocado pero se pone bien helado ¿cómo le hace el tamito? Guillermo Moreno son límites la cuerda el jueves y vamos a a tratar a Manuel Martínez para tratar de sus mañanitas al maestro Fernando González no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta candelaria Ibañez que le mandes un saludo a ver y bueno a ver a ver más 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 lo que tú ves eh candelaria Ibañez Vázquez manda un saludo candelaria Ibañez saluditos Dios la bendiga Dios la bendiga manda saludos para todos si mamá Martínez por eso le digo que para nosotros no me gusta ay no para que te vean a ti mande bueno pues deje un poco mi mejor pose meto la panza la panza la panza la panza que yo sé que mejor nos casamos los tres a la misma vez te imaginas hombre pues ahí sí se quedó la panza pues ahí seguirán esperados los 20 años los muchachos para casarse nos casamos pues pues también Rosita Cantú se aceptan padrinos el azarillo llevamos cuatro padrinos silencio 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 ya Rosita Cantú saúlitos andale Madre Martínez no se dan de ideas ¿qué dice? que sea triple boda dice en unos 20 años más es que son muchas cosas y pues de 20 años yo creo 20 andamos con la mitad es un ya veremos pero como que ya nos apuramos Madre Lucio gracias mira ay ya me quedo así adorbe reciba a gusto mira esto mira saludos y las parejuras Nadia Ortega que mamá de salud Lupita y se ve y ha tenido a mí sí sí bien bienvenida para Claudia Pizarro muchas gracias saluditos Claudia y para Odelia Julio saludos mamita muchas gracias por acompañarnos saludos comadre saludos comadre Dios para que lo vamos a echar a volar bien nos lo vamos a poder llegar como a riscos pronto pronto primero Dios aquí está la comadre cuando venga yo puse en un comentario de cuando subí las fotos de que ella se quedaba para hacer en tu camión Rosita Cantú saludos muchas gracias Miguel Ceja saluditos hasta ver la cruz Miguel Ceja muchas gracias pues igual lo voy a ensayar ahí con Lupita porque es de las canciones que Lupita canta y la canta muy muy bonito Lupita sí saludos 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 saluditos saludos ya la andan diciendo suegra en el envío ya soy suegra ya sí sí Angelica Rodríguez saluditos hasta Campeche María Sandoval no creo Nadia Santana gracias por ver los videos de Pedrito y de Nueva sí los invitamos a que compartan y que también inviten a que venga a suscribir más gente para que los sigan apoyando también para toda esa gente que estuvo compartiendo para que ellos llegaran ahorita a Nueva Tiesca pues muchísimas gracias les agradecemos mucho el apoyo a toda la familia porque así como apoyan a Pedrito también a mucha mucha gente y pues muchas gracias saluditos 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 de los sepultureros se canta muy bonito Lupita de los sepultureros se canta muy bonito de los sepultureros gracias 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 saludos y Carmen Rivas saludos mariposa escobedo muchas gracias para la familia Briones Rodríguez de Guadalú dice dice que nunca olvida es el saludo que le hablaste escribido con este de su cáncer mariposa escobedo no pues ande nosotros que más quisiéramos que hay gente que nos manda muchos mensajitos bien bonitos que les alegran de las redes sociales un saludo a veces les levanta mucho lámina y nosotros por decir aquí Marina Puente dice no escuché mis saludos chicas de acá de Ciudad Victoria manden un saludo a Marina Puente y todos Marina Puente saludos gracias hasta Ciudad Victoria hasta Ciudad Victoria saludos bendiciones acércate por favor mamá que hay que soplarle mamá que por acá quieren ver a Johanna también acá está a Johanna miren nomás que le da vergüenza todavía a Johanna pero al rato al rato anda más de besos quien sea porque sí anda así como que está trompudito o quiere beso miren por acá por acá está Toñita por acá saludos a todos muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros María Vigil buenas noches a todos para Fanny Johanna no deben casarse muy grandes porque recuerden que tienen que formar familia no se preocupe para toda edad no se crean bueno independientemente de todo lo que pase todo pero sí quiero ya tener otro otro nieto chiquito mis nietos nietos pero me bolsé de la mierda nieto bisnieto y de todo abuelo abuelo ya tiene un nieto chiquito bien grandes adriana costa muchas gracias dios les bendiga gracias por estar aquí acompañándonos ándele extraña sus recetas híjole se extrañan guerrero panchito gracias ah que ojalá un día llegaran a cantar la canción a ella cuál es tú se la sabes Lupita a ella por acá está Lupita miren ella se sienta ah sí sí es cierto la canta junior sí la canta ah la canta junior de rara panchito ahí le digo para que al rato la cante adriana a costa muchísimas gracias por ese lindo comentario yo te estoy llevando un abrazo gigante oye maria amendares salud que me mire ya me lo pasa el tren Lupita está esperando el tren cómo la ven sí ya me lo pasa mi amor sí vente para acá a la mesa Lupita vente para acá Angélica Rodríguez muchas gracias por el saludo hasta Campeche ¿de cuándo vamos a Campeche? ay híjole ya ven mira el único todos salieron corriendo fiu 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 con el texto aquí van a la tienda si va Hermelinda López muchas gracias media media repulvera seguro mija bienvenida hoy hoy que se oye que se oye el tren el tren a ver a ver si alcanzan a escuchar el tren a qué horas pasa Lupita siempre a la misma hora como la ven con Lupita a la misma hora siempre escucha el tren ¿verdad mi Lupita? y luego no te deja dormir y luego no te deja dormir esta Lupita es bien exacta ¿verdad? te la dejan dormir como la hay que silencio porque iba a pasar el tren y ya lo oyó Nidia Sepúlveda muchas gracias hasta Houston te deja gracias Miguel Ceja muchas gracias no, gracias ¿qué me amó? me haces escapar claro que sí lo dejamos en paz Miguelita o como se escribe aquí saludos muchas gracias Miguelita o no sé cómo Lolis Briones saludos ah Lolis Briones saluditos muchas gracias por aquí están también saludito bienvenida gracias saludos mi hija bienvenida sí tiene un saludo Lupita tiene a Newman tiene a Newman Newman saludos su comentario saluditos para Airee para Airee Newman María Hernández hasta Kansas City muchas gracias Carre Free Lolis Briones así se llama Lolis Briones muchas gracias es que sí mira aquí dice hasta Monterrey María saludos Carmen Salazar muchas gracias ay 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 mándenle saludos a Airee saludos para Airee también sí para Airee para Airee para todos Loli Franco muchas gracias Alfonso Longoria de nada bienvenido Gena Contreras saludos mándenme mensajes que a veces no los veo y a veces yo estoy atento ahí al al a los mensajes pero híjole son muchos mensajes ya el otro día ya te vamos a prohibir que tengas el teléfono ahí enfrente porque veo teléfono y se me viva más cancillo sí es que quiere estar en todo mi papá pero pues es que híjole en serio que son muchos mensajes y fíjense que no es por eso me han dicho que es por eso pero no lo que pasa es que es una presión enorme de estar híjole ¿cuál sigue? ¿cuál van a cantar? sí o sea tipo quieres estar en todo sí y la gente me está diciendo ¿dónde está? ¿me puede cantar? ahí el oído ahí se alquita o me gritan de aquí atrás y no hay si voltear para un lado para ver la pantalla o estar cantando o mandar saludos también no se puede me disculpa dice el barrio perdón dice el barrio que lea sus comentarios que lea sus comentarios María Armendariz un abrazo para Toñita gracias igualmente para ti hasta Argentina quieren saludos saludos hasta Argentina hasta Argentina el barrio saluditos por ahí para Miguel saludos pues por ahí dijo en Norte primero en Norte de mañana tomó un envío también ah sí pendientes y también el miar el miar con las en la noche Leti Barra saludos muchas gracias con Sopi sí a ver si mañana podemos ahí transmitir un ratito también ahí en la comida saludos mi hija bienvenida muchas gracias un abrazo también para ti ahí está la receta del asado mi hija también en familia milagrense Ana Romero Ana Romero dice que es el que leyó Ana Romero a ver si una receta de asado de puerco sí sí pero ya hay receta de asado de puerco ahí en familia milagrense Irma Arguello muchas gracias saludos gracias por acompañarnos a Guadalajara y lo bendiga Aide muchas gracias mija igualmente para ti bendiciones Alfonso Longoria saludos el poncho Pati Ramos gracias gracias a todos dice María Amalia hola familia bonita hagamos un trato me gusta mucho el cuadro de Alcatraz Alcatraz perdón me lo ven me lo venden saben que desde que lo miré me gustó mucho ya que ya he buscado ese tipo de cuadro aquí y no lo encuentro híjole ¿quién es? la señora María Amalia oiga María es que sabe que es un regalo también que nos hicieron no se puede es un regalo que me hizo una amiga de Puebla Cristina Juárez pero si usted si gusta apuntar mi número de teléfono ella a mí me dijo que podía dar su número de teléfono porque ella es la que pinta los cuadros muy bonito cuadro ¿cómo se llama María? Cristina Juárez ahí tiene su cuadro muy bonito cuadro hablarme por teléfono está bien hermoso yo tengo el número de teléfono de ella y ella le puede hacer me imagino que otro igual sí sí pues ahí tiene o sea que puede hacerle otro porque este o sea son cuadros únicos son cuadros que no mándeme o sea son que los hace ella no son no son fotos no son nada es un cuadro pintado a mano sí entonces otro igual no va a haber esa es la ventaja de los cuadros que nos hacen los artistas los pintores son únicos son que es único no es una foto o sea por decir como aquel que tienes ahí haces una foto aquel si lo pueden hacer no sé cómo se llama la foto sí pero o sea esa es una foto pero ese si es único es es un cuadro pintado a mano sí entonces este le puede hacer uno igual pero van a ser únicos al final de cuentas los dos sí sí pero sí pero está muy bonito sí a mí me encanta a mí a nosotros nos gusta mucho pero a toda la gente que ha venido todo se queda con el este porque tiene así ojalá se pudiera ver en la por la en la pantalla tiene unas gotas tiene como gotitas de rocío que usted las ve las ve así y no se ven muy bien pero ya se acerca se deja poquito y se ven bien bonitos como si estuviera rocío ahí corriendo por las con los alcacias están muy bonitos también a mí me regaló uno muy bonito de girasoles también sí también muy bonito sí nos está viendo mi amiga Cristina Juárez muchas gracias sí y si gustan comunicarse conmigo este por ahí Toñita les doy mi teléfono verdad les doy mi teléfono para que me marquen y yo le paso el número de teléfono de mi amiga Cristina Juárez para quien quiera un cuadro están muy bonitos yo de hecho le pregunté a ella y ella me dijo que sí que sí podía dar su número de teléfono ah ok Guerrero Panchito que los quiere mucho y que casi nunca mandan saludos ellos pero que siempre están al pendiente saluditos Guerrero Panchito porque me manda decir a mí también que pocas veces nos vemos seguros a donde estén no muy amables el barrio muchas gracias mija Estefana Rodríguez y Michelle la morín que si ahora no hicieron enchiladas y esas horas no para Chacha Rodríguez le mando muchos saludos andele Chachita Rodríguez Micaela Morín muchísimas gracias pues no sé si sea el amor pero pues yo digo que sí porque será ser el amor también saludos gracias muchas gracias sí Antonio Vázquez saludito muchas gracias bienvenido que le manda su saludo a Cukis Liones dice no sé ¿quién mijo? KR4 por andele miren ahí se ve bien Lupita sí y ahí estamos todos KR4 a Cukis Liones saludito mija bienvenida María Armendariz por aquí andamos mire un ratito vinimos a cenar a celebrar con Pedrito pero pero hablaron de boda por aquí ya se nos fueron como que ya sí que ahí venían decían así dicen que así decían alguien voy por cigarros y ya no volvió fueron por saludos mija bienvenida no es que no los veamos no los veamos o a veces no los ve sí a veces sí oye a veces que no los vemos no porque no querramos sino porque también hay que estar pendiente en la plaza porque hay días en los que está muy lleno y tienes que tener cuidado hacia donde caminas porque donde sea te empujan y te empujan y te empujan y te empujan y te empujan ahí voy mi amor a mí me pasó la plaza el domingo antepasado que estaba grabando iba a leer también unos comentarios y por ahí llegaron y me empujaron y andaron cayendo sí miren por ahí le pasó el teléfono a mi papá para que siguen sus carritos ah miren estos los acabo de comprar nomás que está aquí lleno de cosas que no me gusta que pongan porque no no lucen miren parezco ya niño chiquillo dicen que bueno regresando ya rato voy a usar pañales y andador miren estos carritos los compré hace poco son una colección de 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 trailers puros trailers miren también bonitos a mí me gustaron mucho y no me salieron tan caros pero sí son caros yo los compré en los tiraderos miren es un bombero una bomberita y luego un ¿cómo se llama? una de gas una pipa una pipa dijo díganles que Manuel Martínez puso mi número de teléfono ah Manuel Martínez si vuelve a poner el número de teléfono se lo agradezco ya lo puso pero que luego lo pone y luego este es un trailer y luego adentro trae unos carritos miren unos carritos como de carreras es un pues no es una madrina ¿cómo le llaman? y este es un transportador de avionetas y este miren está bien padre porque traen una avioneta y están bien bonitos están bien bonitos bien bonitos bien bonitos y luego ese traen un helicóptero están grandecitos o sea no creen que están tan chiquitos como que no se cansan a apreciar bien ahí en la es que ese más es porque está la cámara muy alejada ah ok a ver déjame ver ah si miren ahí se ve mejor miren también bonitos a mi me gustaron mucho miren y lo trae y lo prenden prenden en la noche se ven bien bonitos nomás que necesitan pilas para prender miren ahí está el avioncito con su avioncito y luego su helicóptero otro con helicóptero y luego acá abajo tengo un un chevrolet un impala de los viejitos miren también y llegan mis nietos y todos quieren agarrar ya pero no se los suelto porque ya me los quebraron miren esta es una una ford una fordcita miren bien bonita y luego allá tenemos una chevrolet dos chevrolet también miren están muy bonitas miren esa chevrolet y luego acá tenemos otra otra chevrolet de otra de otra forma y ya me las tiraron no sé quién pero ya me las tiraron por ahí si ya ya están ya le tomaron una puerta o qué es esto no ese siempre se le cae ah se le cae si se le cae ah ok ya ponidos a vidritas esos son mis y voy a seguir comprando más porque me gusta mucho tenerlos así a ver no nomás las pongo unas bien bonitas que me gustan mucho pues ya y antes mi papá así ya regreso a mi niñez comprabas yo me acuerdo con esa chiquita que comprabas aviones aviones pero que se armaban se armaban si quien no estaba con el luna mágica saluditos mija bienvenida se armaban por piezas y luego los quitaban ya los armaban ya regresaron ya regresaron los asustados híjole no miren hasta unos años fueron una boda nomás fuimos a una boda para traer una botella a ver miren fueron a una boda la mesa y salimos corriendo en caliente ya superame porque yo ya tengo ya superame perra dice Andy le mandan un saludo a Carlos le mandan un saludo le dijo el peto fíjense todavía anda ahí la pobre botellita aguantado saluditos mija bienvenida fíjense se ve más y bueno el maguer que yo dice 1956 Heriberto Flores saluditos para su papá y su abuelito si puede estar por aquí hasta Matamoros Tamaulipas la tierra de Río Tobar Ivonne Almaguer saluditos mija bienvenida Berta Costa saludos mija que les gusta como cántalas de brindis Pedrito muchísimas gracias saludos saluditos gracias trajeron que trajeron hijo trajeron trajeron trajimos un un whisky yo pero lo compré la tenía en mi casa pero compré otra para que no hay nada ya me traje esa mejor para que se vea más bonita esa es de una boda donde fueron a tocar con un amigo de Ño 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 si todavía anda aquí y luego ya otras que canten un día a la vez se lo saben no se lo saben se la saben ándale junior pobrecito de mi bebé dice Rosita Cantú fíjense lo que dice Rosita Cantú yo pensé que iban a traer regalos para sus novias lo que pasa es que ahorita les dijeron de boda y salieron corriendo Francisca Hilda saludos mija bienvenida felicidades el Samari el Samari saluditos mija gracias igualmente para ti bendiciones vas a cantar lupita ah canijo yo pensé que ya se había ido para carimes que para carimes saludos felicidades de parte de leti y barra dice Odelia Pulido que a ella le gustan las de brindis pedrito Rosita Cantú fueron por la para darse valor si fueron por la botella para empezar a tener valor si claro que si dice no deje de humidoso pero tiene una botella de vino que paga nos la pasamos con ustedes Germán Gutiérrez muchas gracias no es que Lupita está ocupada ahorita viene la bolita de Ivana mejor que la llevara pastela porque no la invitaste mi hijo ni se olvidó dijo Dayan que se puede mandar un saludo para el señor Víctor Sánchez esposo de Adriana Sánchez Pedrito que se puede mandar un saludo para Víctor Sánchez esposo de Adriana Sánchez ay hice más grande la para Víctor Sánchez esposo de Adriana Sánchez saludos Carolina Pardo saluditos mi hija no está ahorita más al ratito lo trae su papá mi nietecito pársame el teléfono de eso ya viene ay viene ya precisamente bueno ¿qué pasó mi hijo? ándale pues corazón aquí te espero sí bye no 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 en serio Terito 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 ¿qué hablan Terito? ah no ahorita no me preocupaba como este Arturo el amiguito no le podía decir Pedrito y le decía Peito 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 Norma Gutiérrez muchas gracias Peito Eulanda manda un abrazo para Sofía Martínez no mija precisamente ya lo vamos a partir ¿verdad Pedrito? el pastel el pastel el pastel el pastel ya lo vamos a partir por acompañarnos por acompañarnos dejen su like por favor Eulanda Eulanda saluditos saluditos bienvenida mija ay ser que les cantes una canción mija Amanda Ramos no 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 es no es Pedito es Peito ni Pedito Peito vea que si te decía el puro mi hijo Peito no Pedito Peito ¿Quién? 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 ¿Quién me decías? Pedrito 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 un saludo a Odelia Pulido a Odelia Pulido saluditos Junior ¿Qué pasto? un saludo para Odelia Pulido Odelia Pulido saluditos hola hola ya no sale Lupita no para Odelia Pulido le mando saludos ya salió para Paula ya te descubrieron ya te descubrieron es un anillo que si me lo dio el azar pero me lo dio con la promesa de que algún día me iba a dar el compromiso pero todavía no hay boda muy lejana o sea o sea que ya empezamos pues ya empezó sí sí si es un anillo de promesa o sea que ya vamos se me hace que sí va a ser la primera pues ya me hicieron la promesa ¿qué? ¿qué? por trabajar son Paula Ardón saluditos gracias Dulce Corona Junior saludos a Pedrito Junior y todo dice Mayela Corazón que ella es nueva para que le den la bienvenida para Mayela Corazón bienvenida saludos saluditos Mayela bienvenida mija bendiciones Elsa López también bienvenida que bueno que se animó a comentar nos lo vamos a pasar bien cuando usted venga ¿verdad? bienvenida denle un saludo a Elsa López porque ya ahora se comenzó dice que tiene mucho siguiéndonos pero que hoy no va a ser se animó a comentar Elsa López saluditos y bienvenida muchas gracias termina mambreal y sí mira tengo que esconder todo mija Olga Guerra saludos mija bienvenida Nadia Santana déjenme partimos el pastel mija y verán que ahorita empiezan a cantar a María hermosa gracias a María hermosa gracias 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 Blanca Cruz Blanca Cruz saludos mija igualmente bendiciones que se haga que se haga ¿verdad? señor a todo el papichulo sí lo invitamos pero no vino sí sí lo invité pero yo creo no pudo venir dijo que no no sabía si podía venir sí es que a lo mejor se lo iba a llevar al aire el papichulo por eso no vino ¿verdad amigo? Emma Emma Luma saluditos mija muchas gracias bienvenida y bendiciones también para ti que me tome un show para que empiecen a cantar el barrio si lo invitamos mija ¿qué mija? mande sí ¿quieres? sí, sí quiero sí, ella sí lo invitamos a mi hijo el papichulo pero yo creo no pudo venir dijo que no sabía si podía venir Bruno Casillas dirigido en Guasombil California saluditos además que se pronuncia yo creo señora M. Roth saluditos bienvenida Margarita Vargas saludos y bienvenida mija bendiciones bienvenida también ya sé Bruno Casillas saludos y bienvenido pedrito que no pedrito que no es primero el pastel corazón no es que es la partida y luego vamos a brindar ah ok vamos a necesitar a más gente para que llegue a los 100 pero ahorita son 10k no son 5k María Armendariz muchas gracias mija estaría bien padre que las 3 parejas se casaran en la plaza sí se imagina que vos donde el huitlacoche ni que nada verdad que el huitlacoche ni que nada yo sé a mi hermana dice usted mi hermana María no pues la verdad no este no le comenté a mi hermana María Montoya muy buena gracias el barrio muchas gracias mija por acordarse de mi hermana mija sí Manuel Martínez ya casi vive llegando a Juárez allá antes de antes de cruzar el paso casi tiene un pasaporte sí ya sé también saluditos ahí es donde trabajo en una tienda hay una señora muy bonita sana Adriana que les mando siempre saludos también ah saluditos Adriana y otra señora que es empacadora mi amiguita muy bonita siempre en el salón también y me pregunta ¿qué pasó? ¿por qué nos pasean tanto por el baile? no ha habido por el frío pero pues sí sí mucha gente les manda saludos de ahí donde trabajo en las tiendas Leti Flores saluditos gracias mi amable Marta Aro muchas gracias mija igualmente para ti oiga el jarocho llegaba la semana pasada ¿no? pues llegaba pero no ha llegado el jarocho no ha llegado el jarocho yo no lo paso muy cortito por eso me ha llegado todavía el jarocho se me hace que uno quiere dejarse ni ir al jarocho sí es que todos queremos ya que sean 100k sí padre Salome nieto muchas gracias por tu comentario mija 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 muchas gracias pues tratamos de hacerlo sí tratamos de queremos de los que tienen son los que son los que son los que tienen son los que tienen son los que tienen bien 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 la perra ya sí yazguis cofinaz ya ya muchas gracias muchas gracias yazguis por su bonito comentario para Isela la verdad sí es muy bonita niña y muy bonita nieta no porque lo diga pero sí no sí es lo que sea muy bonita niña sí no se crean muy bonita oye pero le eché este ¿por qué compras este para dice Magdalena los hijos desde que hicieron me van a tener que adoptar ya está dentro de la familia ¿quién mi hija? Emma Luna Emma Luna ah ok dice que me parece que somos unos papás yo voy pues ¿qué le doy ahora? se lo digan mis hijos pero yo trato de querernos mucho mejor cállense no digan nada mejor cállense no digan nada a todos a todos a todos a todos a todos a todos pero ya de nosotros estrellitas saludos ¿cómo estás? hablando de eso mucha gente le gusta mucho que mireya mireya treviño gracias saludos miren como la ven salud por el día el amor y la amistad que siga el amor y que siga la amistad papá estamos metiéndonos el sky gracias de la amistad salud mico salud mico saludita de la buena que vida también en serio salud y ese mirel es primero dios a la mejor sí ya se encontró una jagochita por ahí sí es lo más seguro dice Manuel Martínez que también se sacrifica pedrito ya dijo ya dijo ya dijo Manuel y ese mirel sí esta semana ya ya vamos a pedirle a dios que ya nos manda un poquito calorcito por estar ahí a la mejor mayela corazón claro que sí mica primero dios cuando gustes aquí te esperamos con mucho cariño a los que quieran venir ahorita me acabo de hablar ya va ya va la 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 ah sí julio garcía saluditos hasta odessa bienvenido bueno ya ahora sí ya va la oiga este ahí hay una ahí hay un encendedor ayudarle sí ahí hay un encendedor gracias de Héctor Ibarra saludos pues bueno ahora sí ya vamos ya va Pedrito a prender su velita hoy madrid rodríguez muy padre ustedes cómo se decide se puede no tienes que esconderse que es escucha todo la patreta toda patreta patreta patrota 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 la banda de aquí ¡Cántale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Cambio amigo, nos despedimos! No creo. ¡Gracias! ¡Una, dos! No, el pastel, las venas no. Las venas te las copas con una aguja de lechuga. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Mordida, mordida, 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 mordida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se pesa lo pesa a las que no se le da! ¡Beso, beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Se muerden! ¡Ah, no! ¡Que se muerden! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedan trabados ahorita con el andado! ¡Y van así! ¡Ya quedan trabados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no cortes el en vivo, dice ahí! ¡Que no cortes el en vivo! 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 ¡Qué lindos labios rojos! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ya está pedrito por ahí partiendo el pastel para que sepan que toñita si le enseñó bien a partir pastel miren ahí están las mordidas marí rodríguez si júnior tienen de júnior music y más mi mamá tiene el de qué milagro con sofi familia hay toñita es el de familia milagrense va y pues también está musical milagro por ahí con con mi abuelo con lupita que es el que el que siempre y este que es el de este es el de pedrito ahorita están apoyando a pedrito y está festejando sus 10k la abuelita de joana la abuelita de joana quiere la abuelita de joana no me faltó ni una vez a toda la gente a toda la gente que quiera venir de verdad es la vuelta a Chihuahua es muy bonito y muy hermoso es una tradición como dijo betito mazapanes que no conoce a lupita no conoce chihuahua entonces la plaza se volvió ya una gente que no conoce a lupita no conoce chihuahua a nivel mundial y a ver más que tanto la ciudad es chihuahua miren aquí está el pastel para todos ustedes la primera rebanada de ustedes con nuez para maría lópez saludos hasta tizapán de zaragoza y amigos cuando gusten venir aquí a chihuahua que los esperamos aquí la gente es muy es muy bonita y los espera con los brazos abiertos en cualquier lugar que gusten visitar de aquí en la ciudad de chihuahua especialmente la plaza de armas de la ciudad me bendigo Ah, sí, hija, son dos chocolates Se van a llenar No están todos invitados Me acaban de hablar de Guadalajara Me acaban de hablar de Guadalajara Y también Dice que ya mero viene Yo le recomendé más ¿Fue la señora que vino la vez pasada? ¿No fue? Para Brenda Quesada, saludos ¿O de Veracruz? ¿Quién fue? De Guadalajara Ya llegó cuando ya habíamos terminado Bueno, estaban recogiendo todo Mariela Espinosa, saludos, mija ¿Ustedes quieren, señor? ¿Sí? Sonia, gracias Emisiones ¿Usted, mamá? ¿Usted, mamá? Yo, no, gracias Para Soyla Sala, saludos No, gracias Ahorita más tardecito Para Josefina Valdés Mariela Parecida, Almeida Saluditos Abuelo, muestra su mejor sonrisa Porque esto ya se movió Ahí va No, no creo Para San Juana, saludos hasta Torreón, Coahuila A la Comarca Lagunera A la Comarca Lagunera Luego, luego, vénganse al pastel Para C Flores Sesenta y uno, cincuenta y siete Aquí está, miren Pero es de... Disculpen las manos, es de viejita Pero es de promesa, no es de compromiso No se me emocionen todavía Para Elsa María, saludos Erika Barrón Te mando muchos saludos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ahí Para Erika Barrón Señoritos Bueno, amigos Los dejo con Pedrito Maribel Esquinosa Muchas gracias Y para ti Bendiciones Pedrito Que mande un saludo para Laura Moreno Sí, para Laura Moreno Y para su esposo, amor Muchísimas gracias, saludos Rosita Cantú Sí, vamos a agachar unas rogritas ahí Ya van agarrando valor Ya van agarrando valor No Ramón Hernández, saludos ¿Dónde el qué? Arrepuido, mi coque ¿Qué van a hacer? ¿Viste a cantar? ¿Viste a cantar? ¿Viste a cantar? Bueno ¿Cómo que no? A nuestra América A ver, mijo Es que los otros, ¿qué hay? ¿Qué hay más para? ¿También para ver internas? Una pregunta a la linterna ¿No va a poner un senador? Sí, a los sanadores También hay un mago Para menos nos cuida Mira, me voy a esconder Intenta esconder Ah, no Estamos dejando los Diez mil Diez cada mil Mira Mira Me voy a esconder Mira, yo me voy a esconder Sientenme en la mesa de comer Vénganse para que Vénganse para que Vénganse para comer aquí ¿Con los vasos serias? Es que los contraté Es bien Los contraté A mil pesos ahora Vaso Mira, mamá Mira, mira Vénganse para comer Oye, va a comer No, no Precindas para comer Ya Tengo Vamos a ir ¿Vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Sigue! Llorando me alejé Un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que es muy difícil tenerme Una lágrima rodó Como mi triste mejilla El recuerdo de tu amor Me hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo El que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Ella y cual sea mujer ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan relegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quieres Oh, te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día te extrañaras tu cariño Solo por ver que tu libro te recuerdo Esta vez ya no voy a detenerte Me busca lo que creas que no te ha dado Traeré con tu amor sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día te extrañas mi cariño Solo por ver que tu libro te recuerdo No, 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 no No, 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 no Estamos largos a los lados Pues esta ¿Esta cómo está? ¿Qué? ¿Llegó algo? ¿La de amor? ¿La de amor? ¿La de amor? ¿La de qué? ¿La de amor? ¿La de amor? Sí, la de amor. ¿La de amor? ¿La de amor? ¿Qué te va a mostrar? ¿La de amor? Esa canción se llama Libro de Recuerdos Es de los Tigres del Norte Vamos a mandos Libro de Recuerdos 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 ¿Dónde andas, que no te veo, chica? ¿Dónde andas, que no te veo, chica? ¿Dónde fuiste? No sé por qué, yo sé que se quería Sé que me adoraba, por si acaso no quiere regresar Te voy a esperar, te voy a esperar La voz de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Ay, no macho ya no ¿Cuál? Ah, esteаковo Ya, el pose rompo ahí ¡Hola, papá! Trigilita hermosa, lindas, creciendo como los cálculos que se encuentran en la flor. Tu, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con gran desespero. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla pa' mí. Tu, mi chiquitita, a fin de no mirarme, porque no es contenta porque estoy aquí. Ay, no mato a las bocas. Mi chiquitita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tu, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me como a pesar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla pa' mí. Con mi chiquitita, a fin de no mirarme, donde voy, donde entra, porque estoy aquí. Me siento la, la, la... Estamos dando muchas felicitaciones por los diez mil carros. Muchísimas gracias. La gente se va aquí, se va a poner en teléfono. Por los diez carros, mi chiquitita. Por los diez carros. Saludos para todos acá, estoy escondida. Rey pobre. ¡Juntos! No, 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 no. ¿Cuando sientas cansada de vida y odies a ese hombre? ¿Cuando sientas cansada de la vida? ¿Qué tal? Esto no se le quedas. Todo bien, todo bien. ¿Está bien? ¿Cuáles son las caras? ¿En vano? ¿Cuando sientas cansada de vida y odies a ese hombre? No, 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 no. Estén cansados. Cuando sientas cansada de mirar Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este de poder Que vendió hasta el palacio por verte Dichosa y feliz Porque yo no compré Tu pobreza y tu amor Y todo el sol Por amarte con toda mi vida Y con palabra de ver Me cuantona la voz en tus manos Que con ella te fuiste Y un re pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un re pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Se caen las torres más altas Por eso no hay pobre Por amor quedó Por amor quedó Con tu pobreza y tu amor Y tu verso Por amarte con toda mi vida Y con palabra de ver No importó nada, la voz en sus manos y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Y les deseamos lo mejores, lo mejores, muchas felicidades a toda la gente para comer Pasen un feliz día del... En la sala, saludos, gracias Música Mal, mal, mal Música Música ¿Qué trataba? Eh, no, pues, no sé, no me quedo nada, güey. No, 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 no. Cuando lejos me encuentre de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan los pedazos de la vida, Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estará despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, del oído llorando de rabia. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que mi alma ha formado. No volveré, no volveré, no volveré, ya de mi alma estará despedida. No volveré, no volveré, ya de mi alma estará despedida. Fuimos nuevamente, ya de mi alma estará despedida. Fuimos nueves que el viento apardó, fuimos piedras que siempre echó calor, contaseadas que el sol resejó, borracheras que no terminaron. En el lente de la ausencia de hoy, mi vuelto no tiene regreso, lo que tendrá de mí te lo doy, pero no te devuelvo, te ofesor. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, del oído llorando de rabia. No volveré, no volveré, hasta ver que mi alma ha formado. Un arroyo de olido alegado, conque yo tu recuerdo gare. Andal Pues no veré, el trabajo lo tomé. Bueno seomsen la sistema. Sincera en el sitio. Mo starred, a todos. para que no me extrañen ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Y ya está equivocado, ¿quién se equivocan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te conoces? ¿Cómo te conoces la música? Ahora sí. Música Oh, naciste para mí Tu viola así para mí Como eslabón de cadenas Para abrirnos entre sí Música Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Música Con qué placer te comparto Música Este pobre corazón Música Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón Corazón Unidos toda la vida Corazón 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 ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mandó Dios por amor! ¡Unidos como cadena, eslabón por eslabón! ¡Con qué placer te comparto! ¡Este pobre corazón! ¡Unidos toda la vida, corazón por corazón! ¡Unidos como cadena, eslabón por eslabón! ¡Unidos como cadena, eslabón por eslabón! ¡Unidos como cadena, eslabón por eslabón! ¡Nos mandó Dios por amor! ¡Unidos como cadena, eslabón por eslabón por eslabón! Pues hasta el teclado se le ha traído a este hombre... ¿Si? Pues si... ¿A Lupita? En la que la arreglamos nosotros, pues... Es la regla... Nosotros la descomponemos... No, Lupita... Oye, el teclado le doy... Fíjate que a uno le hace mucho daño como músico... De talón, una cosa... De que te peguen siempre las mismas canciones, la misma, la misma, la misma... La gente te peguen las mismas... Si te encierras en primera, en segunda y en tercera... Si te encierras en primera, en segunda y en segunda... Y si los metes... Pero se te olvidan... Cuando ya llegas así... Que... Ay, pero dame cinco minutos... Entonces... Pues me estás en cinco minutos... ¿Me entiendes? Sí... Pero si te hace año eso... Te hace mucho daño... No, no, muchas gracias... Gracias... Es un momento, gracias... Ándale, gracias... Es un momento, hermano... Taluna de los... De los... De los nietos... De los nietos... De los... De los este... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te dije los dos ¿Pero? De los nietos... ¡Ah! Estaban con nadie No, de los suaves De los areyes ¿No está acompañado allá? ¿No está acompañado ahí? ¿Le gusta mucho a Iván? ¿A quién? A Iván ¿Qué te gusta mucho? ¿No? ¿No me? Muchas gracias ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Le gusta a Iván? ¿Le gusta a Iván? ¿Dónde estabas primero? No sé cuál es la estructura de llamada, ¿eh? De emergencia, yo llegué a tu vida Con el corazón perdido a la mitad Destirándose un recorre en tantas heridas Que mis ojos no paraban de llorar Así muerto y con la vida en un pedaño Porque un amor en el pasado me hizo algo Cuando de repente tú me apareciste Y una recuperación me sometiste Y me pusiste un carmante Y me metaste una dosis de ternura Y con tu carita de cosquísima criatura Yo fui sanando por el que tú fuiste mi cora Y yo esperaste los ojos Porque yo vivía la vida diferente Me despeganda que recuperé la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Casi muerto y con la vida en un pedaño Porque un amor en el pasado me hizo algo Porque un amor en el pasado me hizo algo Cuando de repente tú me apareciste Y una recuperación me sometiste Y me metaste un carmante Y me metaste una dosis de ternura Con tu carita de cosquísima criatura Yo fui sanando por el que tú fuiste mi cora Y me metaste un poco Para que yo vivía la vida diferente Me despeganda que recuperé la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Si sigue consumiendo Yo soy un café Más de mi cuerpo Que así Yo soy un café Yo voy a卸ar Mi leva a turcísima cuitos y en la cara ¡Fsociация 잠ies! ¡Fjempie! ¿Equivocación? No me acuerdo. ¡Buenas noches! ¡Saludos! ¡A descansar! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Saludos! ¿Ya se puede descargar? ¿Ya se puede descargar? ¡Salud! ¿Cómo es? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Estás un momento de descubrirse? ¿Para arriba? ¿Cantar? ¿A todo? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Se puede descargar? ¡Sí! ¡Muchos saludos! ¡No! ¡A la hepatitis! Ya le hice corrida la de... La de Gema wey Y luego el menor Ah pues es la de los Miguel y Miguel La cruz de madera La de Gema wey Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valen millones Lo único que quiero Es que canten canciones Es una gran pieza La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi redorio con la serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido como despedida. Que en las cuatro esquinas de mi secultura, como agua bendita me diré en tequila. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi beso, una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Aventate en el camión pasajero. Camión pasajero, esos que van pa' Sonora, no iban cansado y con sueños. Cuando subió una señora, con dos ocasos negros, te verás encantadora. Por ahí llegando a los noches, yo le vi buenos morales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, y va para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta a usted, para amigo, hoy se me arregla un poquito. Pero en Santana del Plano, se le dejó invitar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie los vea, qué importa si aquí es la boca. Agua, pieta o cananea, va para Magdalena, ahora voy para donde sea. En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me traje el abraza, a usted lo mando a algún santo, para que Dios lo encontrara. Igual más que no eres con peñazgo, porque al que los he olvidado, y es que durmió entre mis brazos, el semirrio colorado, y al cantar que a sus ocasos, le canta su lindo estado. No. Disculpa por las desafinaciones. Desafinaciones. ¡Bien, desde el lado! Mañana que puedas. Me dejaste, no me dejaste, no me dejaste que la voz de puerta. ¿Puedo comentar? ¿La de qué agonía? ¿La de qué agonía? Vamos a hacer segunda, yo amigo. Marta, las vegas, saluditos. Marta, las vegas, saluditos. Muchísimas gracias por los buenos comentarios que están haciendo para todos. Bendiciones. ¿Cómo va? ¿Qué te va a cantar? No, pero, o sea, ¿cómo va? Ya llegó el compa Iván, llegó tarde, compa. Ya nos sentamos la venida doctora. Te mando felicidades por los diez años. A los esperanzas del compa Iván. Saludos. ¡Vámonos! 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 Que se mueve el sentido ¿Ya dormí otra vez? Sí, ya. 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 , 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 ya, ya. , 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 ya.